Por la tarde. Y nadie ha dicho nada al respecto. Yo le quiero agradecer al maestro Roberto Pedraza, porque él es un hombre que iba a ser diputado federal por el PRI. Bueno, candidato a diputado federal por el PRI por el Estado de Hidalgo. Maestro, muy buenas tardes. Decía que es importante este asunto. Nadie ha dicho nada, pero el asunto de género, pues sí, quitó a algunas personas de un cargo de elección popular, como era el caso, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Me da gusto hablarte. Preguntaba y decía, el caso de la cuestión de género movió a algunas personas, y uno de ellos fue el maestro Roberto Pedraza, quien iba a ser candidato a diputado federal por el Estado de Hidalgo, pero pocos o casi nadie ha hablado en este sentido, maestro. Así es, Raimundo, pero en este caso deseo dejar claro que acepto la decisión de mi partido y del PRI de poder otorgar los espacios a las mujeres. Es algo que se han ganado, que lo merecen, y además es tiempo de dárselos. Estoy plenamente convencido que es una situación que tendrá cosas buenas para la vida democrática del país. Qué importante lo que está diciendo el maestro Roberto Pedraza, repito, él era candidato del PRI a la diputación federal, una diputación federal por el Estado de Hidalgo. Qué importante lo que está diciendo maestro Roberto Pedraza, porque muchas personas podrían pensar que hay inconformidad entre la gran mayoría de quienes no quedaron como cargo de elección popular, pero esto habla de cohesión, esto habla de unión, digo, al menos por parte del PRI en el Estado de Hidalgo, maestro Roberto Pedraza. Así es, Raimundo, en el caso de tu servidor, no tengo por qué inconformarme, sé que es una ley que hay que cumplir, y sé que las mujeres tienen esos espacios muy merecidos, no nada más porque una ley lo dice, sino porque debemos estar convencidos los hombres de que es tiempo que ellas participen en política. Fíjate que se da el caso de que mi suplente, que era mi suplente ahora titular, me decían algunas personas, dicen, es que no tiene el currículum que usted tiene. Justamente es eso lo que persigue la ley, que las mujeres tengan las mismas oportunidades para que puedan tener un currículum como el de muchos hombres que no hemos dejado pasar a las mujeres. Ahora, ¿cómo quedó esa fórmula? ¿Quién era suplente va como titular y quién era titular va como suplente? No, 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 precisamente la ley es clara, es mujer y mujer. Ah, ya. Es propietaria y suplente mujer también. Ah, ya, es importante. Entonces, decía, esto habla muy bien en este caso del PRI del Estado de Hidalgo, en este caso muy bien del PRIista Roberto Pedraza, porque eso, decía, da unión, da fuerza, y eso, estas son quizá las pequeñas muestras que pueden hacer un todo y que al final fortalezcan el triunfo del partido, del partido tricolor, en este caso, maestro. Así es, Ramón, pero sobre todo creo que entramos a una nueva etapa. Lo platicaba hace un momento con algún grupo de gentes con el que comentábamos el mismo tema, que seguramente al paso del tiempo podemos platicarles a nuestros nietos que nos topó hacernos a un lado porque la ley nos indicaba que debía haber equidad de género y que a lo mejor hasta históricamente va a ser como cuando la mujer no se ganó el derecho al voto, sino que ya tenía el derecho al voto y solamente se oficializó. Pues enhorabuena por esta decisión, sobre todo enhorabuena por esta actitud, esta posición que se da. Repito, nadie ha hablado, nadie ha dicho nada, sobre todo los hombres que fueron afectados al no ser los candidatos. Creo que esto habla bien, primero que nada, del hombre, de la persona, de Roberto Pedraza, no el político, no el que tiene un título, sino del hombre, de la persona. Esto habla bien y sobre todo habla bien de la cohesión que debe haber en un partido de la Unión para buscar el objetivo final que es el triunfo, en este caso, del partido tricolor, maestro. Así es, Ramundo, y yo reitero, mi respeto es estricto para las mujeres, para las decisiones de las autoridades, en este caso las electorales. Pudiera haber inclusive discrepancia, pero hay que arreglarlo en eso, en el terreno donde se arreglan las discrepancias de tipo jurídico, ya sea en los tribunales, en el trife, en los acuerdos políticos, pero nunca, nunca hay que echar la culpa ni a los partidos ni a la gente. Es algo que se acordó y hay que respetarlo. Creo que este país está ávido de respetar sus preceptos constitucionales y sobre todo llamarnos, todos, todos llamarnos a la unidad y a la concordia de los mexicanos. Pues enhorabuena, maestro Roberto Pedraza. Las cuarentena de ciudades que están sintonizando, que están enlazadas a este espacio, me imagino que es una muestra de civilidad, de inteligencia, de madurez, de altura política la que se está diciendo en este momento, que sirva, por ejemplo, a todos en el país. Y repito, estas son las muestras que hacen que un plan, un objetivo se pueda cumplir a cabalidad y creo que con esto, pues las cosas se empiezan a echar y a echar bien. Enhorabuena, me imagino que vendrán tiempos mejores, como dice Conocida Canción, así que estaremos en comunicación próximamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Muchas gracias. Saludos al factor auditorio. Gracias, ahí está. Le digo, maestro Roberto Pedraza, uno de los hombres que va a ser diputado, diputado federal, por acción de género, no le tocó, pero mire, así es como tendrían que pensar todos los hombres. Hay algunos que no lo piensan igual. ¡Suscríbete al canal!